Sí, todos los partidos son muy importantes, pero el primero quizás lo sea un poco más, porque le da la confianza al equipo. Nosotros tenemos tres partidos por delante, pero ahora mismo nos queremos centrar en el primero, apretar todo lo posible y ver qué pasa en ese partido. Sí, hay muchos grandes jugadores, pero nosotros solo nos queremos centrar en nosotros mismos, sabemos la calidad que tenemos y los jugadores que hay en la plantilla. Hemos trabajado muy duro durante las dos últimas semanas con nuestro entrenador para estar listos, por lo que no pensamos en ningún jugador sino en nuestro equipo. Si lo hacemos bien, no creo que haya muchos equipos que nos puedan ganar.